Este tema se llama Lágrimas en el mar y quien quiera verlo el tema está en el video de YouTube hemos hecho un video con este tema Soy una lágrima en el mar con la fuerza te las jorga con el vuelo te las gaviotas y la luz te prueba a aparecer su princesa te escogió y eres rey por tu visión mucho dicho que no hay pero Paco es tu Odiseza Deja que yo Odiseza 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video